Capítulo 32 Este Venerable te cuidará un poco Detrás de la miriada de hojas de loto, Waran se quedó horrorizado e inmóvil como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Algo dentro de él se rompió y se mostró en la expresión agrietada en su rostro. La conmoción, la indignación, los celos y la irritación explotaron como fuegos artificiales en su cabeza. Movió sus labios, pero no salieron palabras. Ni siquiera sabía por qué estaba furioso. Solo un pensamiento pasó por su mente. ¿Cómo se atreve alguien a tocar lo que ha sido reclamado por este venerable? Chuanin, tú, puta engañosa, doble cara, te atreves a, te atreves a... Olvidó que el Chuanin de este tiempo no tenía relaciones íntimas con él en absoluto. En ese momento todo sentido abandonó su mente. Habían pasado diez años, toda una vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Después de todo, él podía dejarlo de lado y mantener el control cuando estaba lúcido. Pero bajo estas circunstancias, con la cabeza en desorden, inconscientemente sintió que Chuanin era suyo. Pero ahora se daba cuenta de lo claramente que recordaba incluso el sabor de los labios de Chuanin. Por no decir nada de la pasión y el deseo que se entrelazaban. El éxtasis que consumía en su mismo ser. Después de haber renacido, hizo todo lo posible para no pensar en esas cosas. Pero ahora, viendo la espalda desnuda de Chuanin, esa figura familiar con hombros anchos y piernas largas, músculos tensos y una cintura delgada, pero fuerte, sumergida en el agua clara. Todos los recuerdos y emociones que trató tan árbamente de reprimir, regresaron sin previo aviso. Incluso el cuero cabelludo de Morán se entumeció. Su cuerpo también reaccionó a estas cosas. Era el tipo de reacción involuntaria tan feroz que no podía hacer nada para detenerla. Y su parte inferior del cuerpo ardía mientras observaba. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba alzando la voz con enojo y gritando, ¡Chu Guanin! Chu Guanin realmente tuvo el descado de ignorarlo. Era difícil ver a las dos personas apoyándose en sus hombros, debido a que la niebla se asentaba en la parte superior del estanque de lotos. Por lo que no podía distinguir sus apariencias. Pero estaba muy cerca de él, la distancia entre ellos apenas distinguible. Morán gritó e irrumpió en el estanque, badeando el agua hacia Chu Guanin. Y cuando se acercó, se dio cuenta de que... Esas... Esas dos personas eran realmente golems hechos de metal y madera de cedro. Pero aún, parecía que habían estado utilizando el estanque de lotos para transferir energía a Chu Guanin. Y Morán había roto el límite del campo espiritual cuando se precipitó al agua. No estaba seguro de qué tipo de matriz estaba usando Chu Guanin. Pero estaba aturdido e inconsciente, apoyado contra las golems, mientras la luz fluía continuamente a través de sus palmas hacia la herida en su hombro. Mirando hacia atrás en la situación, estaba claramente en medio de curarse a sí mismo. Cuando Morán corrió a través del límite, la luz se dispersó. Para su horror, la matriz comenzó a revertirse. Tan pronto como la luz se dispersó, la herida de Chu Guanin comenzó a devorarse a sí misma. Frunció el ceño, dejando escapar un sonido de incomodidad. Y tosió una bocanada de sangre. Entonces, todas las cicatrices en su cuerpo comenzaron a desgarrarse nuevamente. La sangre que brotó empapó el estanque de rojo en un instante. Morán se quedó estupefacto. Esta fue la técnica de sacrificio del espíritu de la flor de Chu Guanin. Se dio cuenta de que pudo haber cometido un grave error. La energía espiritual de Chu Guanin era de los elementos de metal y madera. La energía espiritual del elemento metal, incluyendo a Tianwen, se usó para ofensiva. Mientras que la energía espiritual del elemento de madera se usó para la curación. La técnica de sacrificio del espíritu de la flor era una de ellas. Chu Guanin podía manipular la esencia espiritual de la flora para curar sus heridas. Sin embargo, si alguien más ingresara a la matriz durante este proceso, los espíritus de la flor se dispersarían inmediatamente. Y no solo no habría un efecto curativo, sino que empeoraría la lesión. En el peor de los casos, los espíritus de la flora incluso podrían devorar el núcleo espiritual de Chu Guanin. Afortunadamente, Morán tenía una familiaridad pasajera con la técnica de sacrificio del espíritu de la flor de su vida anterior. Y actuó de inmediato para interrumpir el flujo de energía. Habiendo perdido el apoyo de los golems que lo sostenían, Chu Guanin se inclinó hacia adelante. Morán lo atrapó y lo mantuvo firme. El rostro inconsciente de Shisun estaba pálido, sus labios azules, el cuerpo tan frío como el hielo. Sin pensar en mucho más, Morán lo sacó del estante, medio cargando y medio arrastrando. Llevó a Chu Guanin a su habitación y lo puso en su cama. Y gritó, ¿Shisun? ¿Shisun? Morán llamó varias veces, pero Chu Guanin no movió ni una sola pestaña. No se veía diferente de los muertos, excepto por el leve ascenso y caída de su pecho. Ver a Chu Guanin así le recordó a Morán el pasado. Inexplicablemente sintió que su garganta se cerraba y su corazón comenzaba a sentir pánico. En su vida anterior, dos personas murieron en sus brazos. Shimei y Chu Guanin. Uno de ellos fue el amor de su vida, en quien pensó día y noche. Y el otro era su enemigo mortal, con quien se había entrelazado toda la vida. Cuando Shimei murió, Moweyu desapareció del mundo. Y cuando murió Chu Guanin, Morán no lo sabía. Todo lo que conocía era la sensación de que la persona en sus brazos se enfriaba lentamente ese día. No lloró ni se rió. La alegría y la pena crecieron fuera de su alcance. Cuando Chu Guanin murió, Moweyu desconoció lo que era el mundo incluso más. A la luz de la vela, vio el torso desnudo de Chu Guanin. Usualmente, Yujen del cielo nocturno usaba ropa que mostraba la menor cantidad de piel posible. Ropa con cuello alto, y se envolvía el cinturón alrededor de tres veces, una imagen de dignidad y propiedad. Debido a eso, nadie vio qué tipo de lesión dejaron esos 200 golpes en su cuerpo. A pesar que Morán había visto las heridas en la espalda de Chu Guanin con sus propios ojos el día del castigo, todo lo que sabía era que su carne había sufrido graves daños. Al ver a Chu Guanin de pie y caminar como siempre en los días posteriores, pensó que no podría haber sido tan malo después de todo. Ahora se dio cuenta de que las heridas de Chu Guanin eran mucho peores de lo que había imaginado. Las cinco heridas dejadas por la maestra fantasma se abrieron, y en las peores partes pudo ver todo el camino hasta el hueso. Probablemente Chu Guanin nunca le pidió a nadie que lo ayudara a cambiar sus vendajes, y trató de hacer todo por sí mismo. El ungüento no se aplicó de manera uniforme, y los lugares a los que no podía llegar ya estaban infectados y supurando. Sin mencionar todos los moretones azul-púrpura de los golpes con la barra. Se extendieron por toda su espalda, sin dejar parte de su piel moteada. Encima de ello, las cicatrices desgarradas del rebote espiritual le bañaron la espalda de sangre. El hombre frulló sin cesar, empapando las sábanas debajo de él en rojo. Si Moadán no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca hubiera creído que el hombre que había insistido en limpiar pilares cerca del puente y crear una enorme barrera para proteger a los discípulos de la lluvia, era éste, este mismo hombre frente a él, cuyas heridas eran tan graves y terribles que pertenecía a la sección de cuidados intensivos de un hospital. Si no fuera por el hecho de que Chu Wanin estaba inconsciente, a Moadán realmente le hubiera gustado agarrar su cuello y sacudirle, exigiendo —Chu Wanin, ¿qué diablos está mal contigo? ¿Y con tu estúpido orgullo? ¿Qué tiene de mal mostrar un poco de debilidad por una vez en tu vida? ¿Por qué eres tan jodidamente terco? —¿Eres un hombre adulto y ni siquiera sabes cuidarte? —Trátate un poco mejor. ¿Por qué no le pediste a nadie que te ayudara a curar tus heridas? —¿Cómo es posible que prefieras hacer golems para usar tu estúpido sistema de curación a simplemente abrir la boca y pedir ayuda? —Chu Wanin, ¿eres un maldito imbécil? —Mientras lo maldijo en su mente, trabajó rápidamente para detener la hemorragia. Luego sacó un balde de agua tibia y limpió la sangre en la espalda de Chu Wanin. Desinfectando un cuchillo en la llama, se dispuso a cortar la carne que se había deteriorado por completo. En el primer corte, Chu Wanin gemió de dolor y sacudió el cuerpo. Guadal no sostuvo y murmuró acaloradamente. —Demonios, ¿tienes que gemir? —¿Me vas a maldecir? —Si emites otro sonido, apuñalaré este cuchillo justo en tu pecho. —No sentirás una maldita cosa una vez que estés muerto, problema resuelto. Sin embargo, solo ahora, Moedan podía dejar que su naturaleza real y vehemente se mostrara, gritándole como lo hizo en el pasado. Pero ahora había demasiadas heridas que se habían infectado. La piel se había vuelto blanca y muerta. Chu Wanin respiró pesadamente mientras lo cortaba poco a poco. Incluso inconsciente, esta persona sofocó su voz y se negó a gritar de dolor. Pero comenzó a sudar frío, empapando el cuerpo que acababa de limpiarse. Después de lo que parecieron horas, Moedan finalmente terminó de aplicar la medicina y vender las heridas. Ayudó a Chu Wanin a ponerse unas túnicas, luego encontró una colcha gruesa y la colocó sobre su febre Shizung. Y solo entonces suspiró aliviado. Recordando la medicina de Madame Wang que todavía estaba guardada en una bolsa de papel, se levantó y preparó un tazón de medicina, llevándolo de vuelta a la cama de Chu Wanin. Dijo, vamos, es hora de tu medicina. Con una mano, levantó a la persona dormida en sus brazos y lo apoyó contra su hombro. Usó la otra para llevar el tazón de medicina a sus labios, soplando ligeramente el vapor y tomando un sorbo para probarlo primero. Madame hizo una mueca y puso cara de, uff, tan amargo. Aún así, dejó que se enfriara y se la dio a Chu Wanin. Pero él solo recibió media cucharada antes de que Chu Wanin no pudiera manejarlo y tosiera todo, obteniendo la mayor parte de la ropa de Moedan. Moedan solo suspiró. Sabía que a Chu Wanin no le gustaban las cosas amargas. Tanto que se podía decir que tenía miedo de las cosas amargas. Pero el anciano Yuge era terco como una mula. Si estuviera despierto, definitivamente lo soportaría y vaciaría todo el tazón de una sola vez sin quejarse. A lo sumo, él discretamente comería un pedazo de caramelo después. Desafortunadamente, Chu Wanin estaba actualmente en coma. No había nada que hacer al respecto. No es como si pudiera perder la paciencia con una persona inconsciente. Solo tenía que aspirarlo y alimentarlo pacientemente con pequeños bocados. Incluso con una toalla para limpiar las comisuras de la boca a veces. Algo como esto no fue difícil para Moedan. Después de todo, en su vida pasada hubo un periodo de tiempo en el que le había dado medicamentos a Chu Wanin así todos los días. En ese entonces, Chu Wanin incluso había intentado resistirse a él. Por lo que lo abofeteaba antes de agarrarlo por la barbilla y apretar sus labios con fuerza. Empujando con la lengua para abrir su boca. El lado más cobrizo de la sangre. En un esfuerzo por dejar de pensar en eso lo más rápido posible. Las últimas cucharadas de Moedan le dio de comer fueron un poco apresuradas. Y la mayoría terminó siendo tosida nuevamente. Luego la acostó de nuevo en la cama y lo acomodó de forma no muy gentil. Moedan gritó. Estoy haciendo esto por la generosidad de mi corazón. No te atrevas a patear este dredón en la noche. Ya estás febril y te resfriarás. A mitad de su discurso su genio se encendió de repente y pateó la pata de la cama. Lo que sea. ¿Por qué debería importarme si te resfrias o no? Espero que lo hagas. Espero que sea terrible y te mueras por ello. Se dio la vuelta y se marchó. Llegó a la puerta. Pero tenía la sensación de que todavía no podía descansar. Por lo que se volvió y entrecerró los ojos para mirar la habitación. Después de descubrir que le estaba molestando, se acercó y apagó la vela. Luego se fue de nuevo. Esta vez llegó hasta el estanque de lotos. Arbel a flores que habían crecido y florecido. Después de absorber la sangre vital de Chu Wanin, la irritación en su corazón solo empeoró. Estaba lleno de agravación. Pero todavía se marchaba. Rígido, fuera de ritmo. Con el brazo y la pierna del mismo lado moviéndose juntos. De vuelta al dormitorio. Sonando como un viejo golem oxidado. Arrastró sus pies en círculo alrededor de toda la habitación. Hasta que finalmente, a regañadientes, se detuvo junto a la cama de Chu Wanin. La luz de la luna brillaba suavemente desde la ventana de bambú medio abierta. Iluminando el rostro pacífico de Chu Wanin. Sus labios estaban pálidos. Y sus cejas estaban ligeramente juntas. Wanin lo consideró por un momento. Luego cerró la ventana para él. Vivía en un lugar húmedo. Después de todo, no era bueno para la salud dejar la ventana abierta mientras dormía. Después de hacer esto, Wanin se puso de pie. Y juró. Si regreso por esta puerta una vez más, seré un perro. Justo cuando llegó a la puerta, escuchó un golpe. Chu Wanin en realidad tiró todo el edredón de sí mismo. Moran se quedó estupefacto. Y solo pensó. ¿Qué va a hacer con el hábito de esta persona de deshacerse de sus mantas cuando duerme? Para que no fuera un perro, el emperador Da Shan Yun de 16 años soportó la situación con mucha tolerancia y se fue. Él no volvería en sus palabras. Absolutamente no regresará por esa puerta otra vez. Así que, después de un tiempo, el brillante y poderoso emperador abrió la ventana y saltó a la habitación de esa manera. Levantó el edredón del suelo y lo dejó sobre Chu Wanin. Al escuchar la respiración dolorida y fatigada de Chu Wanin, y al ver que su espalda se estremecía cuando estaba currucado en el rincón de la cama, Moran no pudo contener nada de la ira que solía tener hacia él. Él podría decir, Te sirve bien. Todo lo que quería. Pero su corazón aún se movía por él. Se sentó junto a la cama de Chu Wanin, vigilando para asegurarse de que no tirara el edredón de nuevo. Ya era tarde. Moran había tenido un largo día. El agotamiento finalmente se asentó. Su cabeza se inclinó lentamente y se quedó dormido. Este sueño no fue para nada reparador. Chu Wanin siguió dando vueltas y girando, y Moran pudo oírlo gemir en voz baja a través de la bruma del sueño. En su sueño nebuloso y ligero, Moran no pudo decir qué hora era o cuándo terminó acostado junto a Chu Wanin en la cama, abrazando al hombre tembloroso en sus brazos. Todavía medio dormido, lo abrazó y le acarició suavemente la espalda, murmurando, «¿Estás bien? Shhh! Shhh!» Mientras dormía, Moran sintió que había regresado al Pico Sishen de su vida pasada, al vacío y sombrío Salón Wuxian. Después de la muerte de Chu Wanin, él nunca durmió, abrazando a alguien más. Ya sea por el arrepentimiento ardiente o por los sentimientos persistentes, pensar en esas emociones, en los días fríos y llenos de soledad, hicieron que su corazón doliera, la ilusión lo consumió. Pero no importaba cuánto lo deseara, Chu Wanin no volvería, había perdido la última llama de su vida. Moran sostuvo a Chu Wanin toda la noche, entre sus sueños y en la bruma del sueño, a veces sabía claramente que había renacido, pero sentía como si todavía estuviera en su vida pasada. De repente, casi tuvo miedo de abrir los ojos. Tenía miedo de que cuando se despertara por la mañana, se encontrara con una almohada fría y vacía, y cortinas con corrientes de aire. Y por el resto de su vida, estaría completamente solo. Estaba seguro de que odiaba a Chu Wanin, pero, sosteniéndolo en sus brazos, sintió que la humedad se acumulaba en las comisuras de sus ojos. Este fue un calor que Tashan Jun, de 32 años, pensó una vez que nunca podría volver a tener. Juanin, estarás bien, susurró. Fue en este estado nebuloso, acariciando el cabello del hombre en sus brazos, como si fuera el moalán del pasado, que una frase tan tierna, escapó de su boca. Estaba tan cansado, que no se dio cuenta de lo que había hecho, o de cómo había llamado a la otra persona. Las palabras escaparon naturalmente, y él no pensó mucho en ellas. Moalán dejó escapar un suspiro, y cayó en un sueño más profundo. A la mañana siguiente, las pestañas de Chu Wanin, se agitaron mientras lentamente se despertaba. Debido a su fuerte cultivo, la alta fiebre que tenía la noche anterior, ya había bajado. Chu Wanin abrió ociosamente los ojos, con la mente aún nublada por el sueño. Pero cuando trató de levantarse, descubrió que había alguien más tumbado en la cama con él. ¿Mu-Mu-Muiyu? Se sorprendió por decir lo menos. Chu Wanin palideció, pero no podía recorrer por su vida, lo que sucedió la noche anterior. Peor aún, sus movimientos despertaron a Moalán también. El joven bostezó, con un rostro juvenil ligeramente sonrojado por el sueño. Miró a la luz de la mañana, miró a Chu Wanin, y dijo vagamente, ¡Oh, deja que este venerable duerme un poco más! Ya que estás despierto, ¿por qué no me haces huevos y gachas de carne? Chu Wanin solo pensó, ¿qué tipo de tontería era esta? ¿Habrar en sueños? La mente de Moalán aún estaba borrosa. Cuando vio que Chu Wanin no se levantaba para hacerle el desayuno, no insistió en el asunto. En cambio, sonrió perezosamente y extendió la mano, acercándole a la cara de Chu Wanin y presionando un beso casto en sus labios. Moalán continuó suavemente, si no quieres levantarte, eso también está bien. Este venerable acaba de tener el sueño más terrible. En el... Ah, no importa. Suspiró, abrazando a la persona que se había quedado inmóvil a estas alturas. Apoyó a la barbilla contra la cabeza del hombre en sus brazos y murmuró, Chu Wanin, déjame abrazarte un poco más. Notas Elemento de metal y de madera Elemento aquí es un poco diferente del significado occidental y se refiere más a los cinco tipos de Chi o energía espiritual como Fuego que simboliza Marte, Agua que simboliza Mercurio, Madera que simboliza Júpiter, Metal que simboliza Venus y Tierra que simboliza Saturno. Bueno pollitos, esto ha sido por el día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios que es bueno chismosear de este capítulo. Sentimental se puede decir. No sé ustedes, pero me emocionó que Moalán lo cuide a Chu Wanin, por más que estirar todos puntos de la paciencia de Moalán volaba hasta los cielos. Pero en fin, me causó gracia que Moalán no se atreviera a pasar por la puerta porque dijo que si no sería un perro y decidió entrar por la ventana porque no pudo dejar a Chu Wanin sin el edredón puesto. Es lo máximo porque es un momento icónico de Moalán por la puerta no, por la ventana sí. Las confesiones del pensamiento de Moalán al final que sintió un vacío después de la muerte de Chu Wanin que era el último calor que lo mantenía tranquilo se podía decir. Fue lo que perdió y de ahí sintió mucha soledad o cuando murió Chu Wanin pues el mundo se perdió ante sus ojos. Muy bonita metáfora y pues veremos en el próximo capítulo la reacción de Chu Wanin a estas frases y al beso la verdad él estará muy sorprendido. Bueno que Dianxia los bendiga y que Ho Chen les jale las patas.